¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos? Soy Francisco Ruiz, una vez más y ya estamos aquí de nuevo con otro vídeo en el que en esta ocasión les voy a enseñar un truquito de WhatsApp que mucha gente me ha solicitado que no sabe si tenemos un grupo en WhatsApp como por ejemplo este grupo y yo mando un par de mensajitos como es lógico aquí en el grupo no se sabe quien ha leído el mensaje o quien no lo ha recibido todavía que sepáis que existe una opción en WhatsApp que no todo el mundo conoce con la cual vamos a poder saber quien ha leído nuestro grupo o nuestro mensaje y a quien le ha sido entregado simplemente esto se consigue con cualquier mensaje que nosotros hayamos enviado clicando sobre él y hasta que nos salga esta opción que como veis aquí arriba nos sale la I de información rodeada por un círculo simplemente clicando en la I de información vamos a ver que ese último mensaje ha sido leído por nadie y ha sido entregado a estos tres contactos y uno más si nos vamos para atrás vamos a un mensaje anterior le damos a la I de información y vamos a ver que ha sido leído por mi amigo Manuel Ramírez y ha sido entregado a Alexis Martínez y a Cristina Torres son todos redactores de Android 6 es un truco que nadie o sea no mucha gente conoce pero que lo tenemos disponible para los mensajes que nosotros hayamos enviado dentro de un grupo voy a ir a este grupo de mi familia y si yo le doy un mensaje de otra persona por ejemplo a este de aquí veis que no aparece la I de información porque no lo he enviado yo si me voy al último que yo haya enviado por ejemplo esta foto y le clico veis como vuelve a salir la información sale el mensaje en concreto y quien lo ha visto en este caso lo han visto cuatro personas las cuatro personas que conforman el grupo de mi familia han recibido la foto y ya he podido confirmar que todos ellos la han visto como os digo es un truco muy sencillo que mucha gente no conoce por eso he querido hacer este vídeo tan sencillo para que sepáis que esta posibilidad dentro de un grupo existe simplemente lo vuelvo a repetir clicamos en el mensaje que queramos chequear si han visto o quien ha visto dentro del grupo le damos a la I de información y como veis en este caso ha sido entregado pero no lo ha visto nadie ha sido entregado a tres personas y no lo ha leído ninguno lo mismo vamos a hacer con el primero darle información y en este caso ha sido entregado a todo el mundo y lo ha leído mi compañero Manuel Ramírez decirles que lo que siempre les digo si les gustan estos vídeos que solo intentan ser una guía una guía de ayuda para todo el mundo aquel que no sabe hacer estas cositas que no saben que existen estas cositas en Android o en aplicaciones para Android por favor dar un buen like a la comunidad Android 6 para que siga creciendo día tras día y para acabar decirles que seguiremos subiendo tutoriales, videotutoriales enseñándoles todas las opciones que tenemos en Whatsapp como en un próximo vídeo subiré como realizar una copia de seguridad de nuestra carpeta o sea de todo nuestro Whatsapp tanto en el móvil o sea en la memoria interna o externa del móvil como en la nube vía nuestra cuenta de Google Drive así que ya sabéis hasta luego androides y nos vemos en un nuevo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!